Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Humillan a Ana Bárbara por pésima interpretación del himno nacional. La disputa final del torneo de apertura 2018 de la Liga MX se engalanó con la presencia de la cantante Ana Bárbara, quien terminó con la seriedad del encuentro tras protagonizar Tremendo Oso frente al público en el Estadio Azteca. El encuentro se llevó a cabo a las 20 horas ante 87 mil aficionados que vibraron en el enfrentamiento entre América y Cruz Azul. La intérprete de Bandido entró a la cancha vistiendo ropa de infierno. Una chamarra de piel color negro, blusa roja de cuello de tortuga, clásicos jeans pegados y botas. Con la naturalidad que la caracteriza, Ana Bárbara se plantó en medio del recinto y sonrió antes de comenzar a entonar el glorioso himno nacional mexicano. Sin embargo, los nervios la devoraron y la mala pasada se notó en su cara. En la primera estrofa se equivocó en el verso Cénis de Oliva, en lugar de Cienes. La pena enseguida la orilló a errar en los siguientes versos. Profanar con sus plantas tu suelo, en lugar de profanar con su planta tu suelo. Pese a los errores, la presentación de Ana Bárbara fue aplaudida y un espectáculo de fuegos artificiales en verde, blanco y rojo respaldó su mala interpretación dentro de la cancha. No obstante, sus equivocaciones no fueron olvidadas, pues usuarios en redes expusieron a la cantante con cómicos memes que demostraron la creatividad de los mexicanos. Ana Bárbara se une a la fila de cantantes que han metido la pata al interpretar el himno, tales como, Julián Álvarez, Vicente Fernández, Jenny Rivera, Coque Muñiz, entre otros. Suscríbete para más videos.